Alain Prost, escucha UV9. Esto es UV9, tu podcast de Fórmula 1 en español. Konnichiwa, hello motos, llama moto, llama coche, en todo caso. No, llegamos, perdón, esto queda muy poco de podcast, pero llegamos al gran premio de Japón. Toca hacer la previa, toca hablar de las mejoras que han traído algunos equipos, especialmente a Aston Martin, Carlos, que parece, o eso quiero pensar, que más bien han adelantado algún paquete que tenían pensado para Imola, sobre todo para esa gira europea. Toca hablar de Toto Wolff también, toca hablar de declaraciones que ha habido. Los pilotos incluso se han puesto a hablar todavía de cosas que ocurrieron en Australia, sobre todo respecto a Fernando Alonso. Hay mucha actualidad, Carlos. Vamos a comentarla antes de que me entre otra vez la risa floja. Kobayashi, Toyota, Fujitsu. Sinosuke. Claro, menuda intro de podcast para el gran premio de Japón, pero bueno, ya a partir de aquí vamos para arriba, sí o sí. Aquí nunca se... no, ¿dónde? Bueno, da igual, ya paso, mira, arrancamos. Nos vamos a tirar hora y pico hablando de noticias, hablando de mejoras que tienen que hacer los equipos, especialmente Aston Martin, a ver si se ponen las pilas. Pero oye, antes de eso, Carlos, vamos a centrarnos un poquito, vamos a llamar la atención de la audiencia para que vean en qué pueden mejorar, cómo pueden tener acceso a la Fórmula 1 con retransmisiones de otros países y también otro tipo de contenido. Que espabilen ellos también, Carlos. Pues sí, sí, que espabilen, porque es que con V9 podéis tener acceso a NorVPN, una red privada virtual con la que puedes proteger tu conexión de ciberataques, ciberataques, ocultar tu IP, puedes evitar que persigan tus datos, sirve un poco para todo en Internet. Todo esto está muy bien, pero ya pareces un poquito mycrack cuando habla de mejoras. Sí. Vamos a ir a los datos reales. ¿Qué cosas, qué aplicaciones reales tiene esto? Te voy a dar la clave. Con NorVPN puedes acceder a contenidos de Fórmula 1, por ejemplo, que no se emitan en tu país. Puedes entrar en el contenido de plataformas de streaming de todos los países, ver documentales de pilotos, películas de automovilismo. Puedes hacer lo que quieras. Ya está, ya está, ya está, Carlos. Ahora ya te pongo el check verde. Ahora sí que me estás convenciendo. Pues puedes conseguir NorVPN con V9. Entra en norvpn.com barra v9podcast. Importante utilizar este enlace y consigue un descuento exclusivo. Tienes 30 días de garantía. Menos mal que aunque sea al tener que hacer la cuña, Carlos, podemos correr un tupido velo porque quizás ha sido la introducción más desastrosa de la historia de este programa. Ha habido veces que hemos empezado el podcast diciendo alguna gilipollez. Alguna vez. Pero directamente riéndose. Pero de esta forma, claro, a tropezones es más difícil de ver. Y sobre todo más difícil de escuchar. Así que muchas gracias a todos los que vais a escucharos el podcast después de esta intro. O sea, no hay mayor muestra de amor que esa. Claro, los que os habéis quedado ya aquí, la culpa es vuestra. Hasta ahora la culpa ha sido mía. Síndrome de Estocolmo. Ya no habéis captado la primera señal. Ya os habéis quedado aquí. Ahora mismo ya es. Oye, si por vuestra cabecita alguna neurona ha hecho la conexión de voy a darle una oportunidad a estos chavales para que me cuenten la actualidad de un deporte tan complicado o que me han dicho que es tan complicado como la Fórmula 1. Y te digo una cosa, Carlos. Aunque aquí siempre digamos y nos quejemos de estos periodistas terroristas, de los ingenieros, de los aspirantes a ingenieros más bien incluso, que siempre están repitiendo lo de Ay, qué complicado es el motor sport. Cuidado, que es que no lo vas a entender. Entonces mejor apártate y vamos a seguir teniendo esto como algo de élite. Como pasan todos los deportes, esto no solo ocurre en la Fórmula 1, cuando se arbitra una decisión y hay cierta polémica, ni los propios profesionales se acaban de poner de acuerdo. Y esto es un poco lo que ha ocurrido con la sanción que le pusieron a Fernando Alonso en Australia. Bueno, en esta ocasión me sorprende que sí que se han puesto de acuerdo al menos dos pilotos, porque ha habido dos pilotos que han defendido la sanción. Uno de ellos es el beneficiado por la sanción, lo cual entra dentro de lo normal, más allá de que sea un civilino, que primero dijera una cosa y luego otra. Yo que Russell defienda la sanción no lo veo ilógico. Ahora bien, que salga Hulkenberg, que es un tío ya con el culo pelado, que lleva años, que es el tercero más veterano de la parrilla, y diga que no estoy muy impresionado con las tácticas de Alonso, que no entiende por qué hizo eso en esa curva, que está de acuerdo con la sanción, que le parece que Alonso no actuó bien ahí y que había que hacer algo, me sorprende más. Me sorprende más que salga Hulkenberg y diga eso. Siendo una sanción, recordemos, ya todo el mundo lo sabe, pero claro, me sorprende también que han preguntado a los pilotos y tal por la sanción del break test. Alonso no lo sancionaron por el break test. En la sanción, en el comunicado de la FIA, hablan de que no se puede demostrar que haya un break test, que no se puede demostrar que Alonso cree, genere aire sucio, adrede para que Russell se estampe. No se puede demostrar nada con esa retaila de preguntas retóricas que hacen en el comunicado y básicamente lo sancionan, uno, porque le sale de los huevos, uno y principal, y luego que si conducción errática, que si potencialmente peligroso y todas estas abstracciones tan extrañas. Entonces, a partir de ahí, ya me sorprende que se haya instalado el relato de que Alonso lo sancionaron por el break test y quedará en la memoria de que Alonso lo sancionaron por break test o por el aire sucio o por que Russell se estampó cuando se supone que no es por eso. Y bueno, ya está ahí la versión oficial de los hechos. En fin, es lo que hay. Estando de acuerdo contigo, también hay una cosa que me pasa y es que... Vale, vamos a... Vale, no es que tienes razón. Perdona, Alonso no le sancionan por el break test. Si tenemos que coger, y aquí es culpa un poquito a los periodistas terroristas, como base el comunicado de la FIA, ¿cómo se pregunta? Es que... Y el más experto de los expertos, ¿por qué han sancionado a Fernando Alonso? Por conducción errática, sería la forma correcta de decirlo. Es que se te va a descojonar el piloto en la cara, como le tengas que explicar, que se puede penalizar a alguien por conducción errática. Por eso mismo, siendo tan fácil descojonarse en la cara cuando te pregunten por esa sanción tan absurda y que no se ha visto y no se volverá a ver en la Fórmula 1, por eso me sorprende que un tío como Hulkenberg diga claro, claro, es que Alonso no sé qué. No sé, yo me esperaba otra cosa, la verdad. Sí, pero al final yo creo que tampoco hay que culpar a los pilotos de que tengan filias y fobias. Alonso también las tiene. De Hulkenberg me sorprende, por ejemplo, porque no voy a tirar aquí al amarillismo y decir, tiene una mala relación con Fernando Alonso, hasta donde se sepa, no. Incluso en algún momento cuando Fernando Alonso ha tenido que hablar de ¿qué piloto cogerías tú para formar un gran equipo? Sí, sí, la filia de Alonso con Hulkenberg durante muchos años. Ah, Hulkenberg, estamos descubriendo aquí una relación de maltrato que habría que analizar. Pero vamos, yo sí que es cierto que las declaraciones del alemán no las entiendo mucho. Eso sí, la parte de que no le sorprende, yo no le veo el sentimiento negativo que a algunos le está intentando impregnar. Yo creo que va más como, bueno, es Fernando Alonso, no me sorprende que actúe con cierta violencia, con cierta agresividad, pero no le veo un sentido peyorativo. Tampoco positivo de, no me sorprende porque es increíble. ¿Pero a qué te refieres de no me sorprende? Que hay un momento que Hulkenberg comenta que no le sorprende la forma de actuar de Fernando Alonso. Creo que es algo así la frase que dice. No, la frase que utiliza es, no estoy impresionado por sus tácticas. No estoy impresionado. No estoy impresionado en español se traduce como que no le gustan sus tácticas. No es que no esté impresionado de que no le sorprende, sino que no le gustan la traducción. O sea, es una forma peyorativa de decir. Es una forma de decir que la acción de Alonso es sucia, que sus tácticas no son las adecuadas, no son las más limpias. Eso es lo que quiere decir, lo que pasa es que es el típico eufemismo que hay en esa lengua asquerosa que es el inglés. Pero vamos, que va por ahí el tema. No por la sorpresa ni nada, sino porque Hulkenberg habla mal, habla un poco de la suciedad de Alonso en esa curva. Por eso estoy yo indignado con las palabras de Hulkenberg. Pues sinceramente yo lo había interpretado mal porque pensaba que no tenía un sentido positivo pero tampoco tan negativo como el que me acabas de explicar. Lo que no me ha gustado son las explicaciones que da, ya poco más que teniendo que elegir en qué curva se puede actuar de una determinada manera. en qué curva puedes hacer un tipo de frenada y en cuál no. No sé, entonces también habrá que explicarlo en las previas de las carreras. Habrá que tener esas reuniones con los comisarios que lo comentamos hace mucho tiempo pero hay gente nueva. Hasta antes de ayer el briefing previo que se hacía en la Fórmula 1 luego se sacaba en YouTube. Por ejemplo, la Fórmula 1 emitía un resumen, emitía esa reunión de pilotos con los comisarios. Ahora no, por lo que sea, o sea, tenemos peor servicio en cuanto a espectadores ahora que hace 5 años. Pero vamos, ya Hulkenberg sinceramente que se divierta intentando pasar a Q3 con el Haas. Ya verás, este fin de semana va a quedar delante de Alonso, lo acabo de bajar. Y el año que viene campeón con Sauber. A verás, supuestísimo. Pero vamos a una cosa, no te digo más importante, pero que me ha hecho más gracia. Russell. Este tío, yo lo siento mucho, pero no me puede caer mal. O sea, es tan sibilino, tan tonto. Las declaraciones que hace, donde por una parte ha cambiado, tanto que se habla de cambiar de versión. Russell cambia de versión desde que pasó el accidente ya dos o tres veces. Primero fue culpa suya, luego fue culpa de Alonso. Y ahora entiende que se sancione bien, pero es que él estaba mirando el volante. Claro, pimba, me sorprendió. Esto me parece, o sea, que salgas con toda tu cara a decir que te parece bien la sanción y que no sancionar le hubiera supuesto abrir la caja de Pandora. Es decir, incitar a que todos los pilotos hagan lo mismo. Lo mismo exactamente que, no lo sé, no lo sabemos. ¿Frenar distinto en cada curva? No sé, no sé qué es esta caja de Pandora que dice que se iba a abrir Russell. Que diga eso. Y para defenderlo, diga, yo es que estaba mirando el volante y ajustándome el volante y de repente me encontré ahí en la curva, vi a Alonso un poco más cerca y me estampé. No es la mejor defensa, no es la mejor justificación del mundo para decir esto. No sé, es que lo veo un sinsentido todo. Y justamente ahora vamos con lo que ha dicho Alonso porque antes hay una pequeña... Aunque se ha podido tomarse un café. Hay una pequeña intervención en la entrevista. Ahora iremos con lo que dice Alonso, pero es que para mí es la raíz de todo. Que esta cosa se ha sancionado y ya no se va a sancionar más. Entonces, partiendo de esa base es mucho más fácil ver un poco la progresión y hay que irse a 2006, a 2007, a 2009, a 2022 y te vas dando cuenta de la evolución. Pero ahora vamos con eso. ¿Qué le ha dicho Verstappen? Están hablando justamente, Russell le preguntan si ha tenido oportunidad de hablar con Fernando Alonso y dice que sí, que por Mónaco, los pilotos viven en Mónaco, por lo que sea. Se ha encontrado en una cafetería y él empieza a explicar que no habían hablado del tema pero que él cree que son amiguitos. Mientras tanto, su compañero de rueda de prensa, Verstappen, se empieza a reír y lo que añade es, bueno, ¿le hiciste un break test? Me gusta porque se le nota el tono socarrona a Verstappen. Verstappen, no sé si se ha pronunciado, yo creo que no, porque si no habría titulares por ahí y tal. Pero ahí se le nota a Verstappen que opina que ni break test ni pollas. Que esto es una gilipollez, una pantomima. Y lo dice de una forma muy cómica. No sé, me ha gustado. A partir de este accidente, como suele pasar en estos casos, cuando hay... Por cierto, una cosa de Verstappen, que es que la gente no lo sabrá porque no ha trascendido mucho en España, pero un piloto italiano, Alberto Nazca, que le gusta muchas redes sociales, sube contenido a YouTube, estuvo hablando de su pasado y de cuando coincidió en categorías inferiores con gente... Es más mayor, pero coincidió cada uno en su coche, pero en las mismas pruebas, con Max Verstappen y contó una anécdota en una prueba de karts, donde Max Verstappen tuvo una mala salida, tuvo un accidente, no consiguió ganar la carrera y que después de esa carrera que se disputó, Max Verstappen estuvo... Bueno, te leo exactamente lo que dice Alberto Nazca, mejor. Terminó segundo en el campeonato y se dejó el casco puesto durante cuatro horas. Su padre le pegaba tanto que tenía mucho miedo de quitárselo. Es que nos reímos ya porque no queda otra. ¿Qué vas a hacer si no? Lo normalizado que tenemos, que Josh Verstappen es un maltratador... Sí, y claro, ves carreras como Brasil 2003, que estuvimos analizando la semana pasada, aprovecho para hacer la cuña de ese podcast, y claro, dices, ¿cómo es que Josh Verstappen tenía el cuajo de exigirle la perfección a su hijo, siendo el maula, el auténtico maula que ha sido? Pero bueno, oye, habría que debatir si le ha salido bien y si realmente, gracias a su maltrato, Verstappen es el piloto que es hoy en día. No lo sé, no lo sé. A él le ha salido bien, al resto. ¿Qué es necesario? No lo sé. Pero vamos, tú imagínate que a Josh Verstappen ahora le ponen una máquina del tiempo, aparece un genio y le dice, usted puede tirar hacia atrás en el tiempo, arrepentirse de sus pecados y no pegar a su hijo. Igual lo que piensa es, hostia, ese día que le pegué tan flojito... A ver, el intento ese de homicidio que tuve, voy a llegar hasta el final. No sé, supongo que irían por ahí los tiros. Lo que estaba diciendo de la curva, de la niña de la curva, después de este accidente, el de Russell, obviamente cuando hay ruido mediático de por medio en la Fórmula 1 y también en otros deportes y en otros aspectos de la vida, siempre aparece alguien y dice, esto hay que legislarlo. ¿Por qué? No sé, pero hay que hacer algo. Básicamente para que vean que estás ahí activo, que te preocupas, que te gusta intervenir y que te gusta resolver cuestiones. Pues bueno, en Melbourne ya están pensando en hacer otra reforma, porque esta ya la reformaron, cuando hicieron la reforma de 2022, quieren hacer otra reforma en la curva 6, que es donde se estampó Russell, pero también donde se estampó Albon, donde se estampó Dennis Haugen en la Fórmula 2 en una leche que se pareció bastante a la de Russell. Imagino que también estaba Alonso por ahí conduciendo erráticamente, no lo sé. Y bueno, quieren hacer cambios. Los cambios son o hacer la curva más lenta o modificar las barreras para que los coches no reboten a la pista, lo cual sería lo único que sí que podría llegar a entender, que se modifiquen las barreras para que el coche no acabe cruzado en medio de la pista, que es realmente lo peligroso, más allá de que cualquier piloto se estampe en esa curva. Y la otra es escapatoria de asfalto, porque aquí ya, claro, han dicho, bueno, es que es de césped, no sé qué, pues nada, pon asfalto y así pueden maniobrar. Si llegaran a tomar este camino, el de la escapatoria de asfalto, en un circuito como Australia, que justamente una de sus mayores bazas es que la pista está hecha un asco, que hay mucho césped, mucha tierra, que en cuanto está un poquito con humedad, eso ya es casi barro. Pero si le quitan ese componente, si le van añadiendo asfalto a ese parque, me parecerá, pues bueno, no te voy a decir la gran vergüenza, porque ojalá esa fuera la gran vergüenza de la Fórmula 1, pero una más, que algún día se va a colmar el vaso, estamos ya hasta los huevos con estas cosas. El vaso no, yo lanzo la pregunta también un poquito, y viene a huevo ahora que Liberty Media va a ser la dueña ya no solo de la Fórmula 1, sino también de la máxima categoría de MotoGP. ¿Lo de las escapatorias de asfalto va a durar hasta que un piloto se mate? ¿O dónde vamos a poner el límite? Porque ahora que, claro, siempre ponen la excusa en algunos circuitos de que, oye, no queremos, como hemos repetido tantas veces aquí, escapatorias de césped, porque es peligroso para los pilotos. Mejor otro tipo de soluciones. Los pilotos han dicho que las prefieren, que lo que no quieren es ese asfalto eterno, porque lo que provocas es que la moto no frene, te pueda acabar encima, puedas acabar tu estampado contra las barreras. Esto va a durar hasta que un piloto de Fórmula 1 o de motociclismo, pero ahí casi está más normalizado por desgracia, pierda la vida, se quede tetrapléjico, tiene que pasar una desgracia, tiene que Wanjuzu, por ejemplo, en vez de haber salido andando, haber salido de una silla de ruedas en Silverstone. ¿Dónde vamos a poner el límite? Para acabar con esta tontería. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Que hagan modificaciones para mejorar la seguridad? Oye, a favor, como tú dices, ¿que cambian la barrera? Bien. Pero a mí que me expliquen por qué poner ahí asfalto es más seguro. O sea, ¿en qué momento ese accidente le da tiempo a maniobrar? Bueno, Russell no le da tiempo a frenar si está mirando el volante al mismo tiempo, por lo que parece. Igual pensar que iba a darle tiempo a maniobrar es mucho imaginar. Igual se mata. Claro. O si no, que pongan una banana ahí, ya puestos a hacer ahí la curva del infierno, pues nada, que pongan una banana. O cuchillas, o pianos de estos cerrados para que degraden más los neumáticos. La cosa es legislar. La cosa es que aquí el circuito dirá ¡Ay, no, no! Voy a hacer algo porque así soluciono ¡Qué pereza dais todos! Alonso se ha pronunciado también. Obviamente, su sanción, obviamente, le han preguntado. Y me parece que ha dicho, ya no porque sea Alonso, cuando dice algo con lo que no estoy de acuerdo, pues obviamente también hay que decirlo, pero es que estoy muy de acuerdo con esto porque ya lo comentábamos el otro día. Ha dicho, es una sanción que no se verá más en la Fórmula 1 y por desgracia ya me ha pasado varias veces en este deporte. Se aplica una vez, de forma ejemplarizante, y luego desaparece. Eso es lo que ha dicho Alonso. Y es que es verdad. El otro día sacábamos un post de esto en redes sociales y aprovecho para deciros que nos sigáis en Instagram, en Twitter, en TikTok... Que le deis a suscribirse en el podcast, que eso es gratis y tenéis más contenido y os llega la notificación cuando publicamos un programa nuevo. Sed listos también. Correcto, correcto. Pues bueno, a Alonso le han metido un montón de sanciones en su carrera deportiva que han sido ejemplarizantes. Ha sido un poco como para esto que dice Russell de evitar que se abra la caja de Pandora y que todos los pilotos mágicamente aprovechen ese recoveco y tal. Le han metido sanciones tan absurdas como cuando le sancionaron por estorbar a Massa en la quali de Monza estando a 7.000 kilómetros de Massa. Le metieron 5 puestos de sanción. En Hungría 2007 fue la única vez que realmente sancionaron a un piloto por quedarse parado en su box y le sancionaron por estorbar a Hamilton y tal en el famoso Harry que hubo ahí montado. Y lo hicieron después de decir que no lo iban a sancionar. La sanción cayó de noche. Es surrealista con nocturnidad y alevosía como le gusta a los británicos. En Hungría 2009 que esta se ha olvidado porque obviamente fue tan absurda que tuvieron que que anularla la sanción. Bueno, la anularon porque hubo apelaciones. Casi se va eso a tribunales ordinarios no porque ellos quisieran. En Hungría 2009 lo que pasó es que Alonso salía en la pole aquella pole tan surrealista que alguna vez hemos comentado y tuvo que abandonar porque no le apretaron bien la tuerca al salir de boxes. Pues bien, esto ha pasado más veces en la Fórmula 1. La decisión de la FIA en ese momento fue suspender a Renault para la siguiente carrera. Le prohibieron competir a Renault para el siguiente Gran Premio porque había puesto al resto de pilotos en una situación de inseguridad y demás. Esto ha pasado más. Y esta misma temporada ha habido problemas al apretar las tuercas y tal. La única vez que se sancionó con una suspensión de un Gran Premio que ya digo tuvo que ser anulada fue en esa ocasión. Y luego tenemos el caso de Austin en 2022, por ejemplo. Los 30 segundos, medio minuto que le meten a Alonso por tener el retrovisor colgando cuando no le habían sacado ni bandera negra y naranja ni nada. Es que es verdad lo que dice Alonso. Ya me ha pasado varias veces en mi carrera deportiva que me sancionen, que den ejemplo, que intenten cambiar algo en la Fórmula 1 y que sea tan absurdo que esa sanción ya no vuelve a aparecer más porque es absurda y no vas a sancionar a nadie por esa tontería. Pues con esto de la conducción errática y potencialmente peligrosa y ponerle más eufemismos y más tonterías va a suceder lo mismo porque es absurdo. Por suerte e igual que tú comentabas que Russell que se entiende hasta cierto punto que se vea favorable que se muestre favorable a la sanción otros pilotos como Hulkenberg también han sido favorables hay que decir que a Alonso también le ha surgido algún amiguito en la parrilla especialmente en McLaren tanto Lando Norris como Oscar Piastri han dicho bueno Lando Norris directamente ha dicho eso no es un break test punto a partir de ahí vamos a hacer lo que queramos y Oscar Piastri se ha pronunciado una línea bastante parecida diciendo que no ve el sentido a que se estén penalizando a coches cuando ni siquiera ha habido un contacto entre ellos es que creo que no somos conscientes de eso y además dice hostia como empecemos a penalizar y dice el aire sucio ya no son las carreras para las clasificaciones nos vamos a descojonar no no es que es surrealista es surrealista pero bueno ahí queda el tema yo espero no tener que hablar mucho más de esta sanción absurda porque sobre todo ya estamos en el siguiente gran premio sí pero esta es la clave no se va a hablar más no volveremos a ver ninguna sanción parecida y ala quedará en el recuerdo de los taraditos de es que te acuerdas aquella mierda que le pusieron a Alonso y los antialonsistas nos dirán pero es que aún te andas quejando de aquello pues sí chico pues sí porque es que si tenemos un abanico de cosas de estas desde 2006 pues mira que le voy a hacer si has llegado a esta parte del vídeo es porque el contenido te está gustando ya eres un uv tarader así que no seas mamarracho y suscríbete y dale a la campanita porque si no cuando saquemos un vídeo pues no te vas a enterar y va a triunfar la perfida de Albion hay algunos que sí que siguen atrapados digamos en una carrera que ya sucedió que ya ha habido dos temporadas enteras de por medio ya estamos por la tercera y todavía siguen hablando de aquella carrera de Abu Dhabi 2021 que carrerón madre mía Hamilton esta semana en una entrevista con GQ con la revista GQ le preguntaron por Abu Dhabi que se opinaba que le habían robado el mundial y tal y dice que si me robaron por supuesto ya conoces la historia el relato el relato una vez más el ruido mediático por supuesto desde ese momento se ha hablado de que le roban el mundial de Fórmula 1 de 2021 por esa carrera final en Abu Dhabi cuando la temporada fue como fue pero bueno siguen hablando de ello siguen hablando de ello yo estoy de acuerdo que en esa última carrera hubo un robo concretamente a Max Verstappen en la vuelta 1 en la carrera en la vuelta 1 pero vamos eso es un tema aparte a Hamilton lo esculpo un poco porque al final está hacía unas declaraciones para una revista que nada tiene que ver con la Fórmula 1 donde el tema principal aunque se trate el motor sport no va a ser ese sino a Hamilton como figura pública y mediática sale el tema no tiene mucha idea que te va a decir Hamilton no Verstappen es el justo vencedor si sabemos que elegante no ha sido nunca si sabemos que rencoroso ha sido siempre no sé tampoco le sacaría mucha chicha a eso lo que me molesta no es tanto Hamilton sino lo que tú dices el relato ya conoces la historia el problema no es ese el problema está que gente como los de la revista GQ todos aquellos que no siguen la Fórmula 1 pero quizás sí que siguen a Hamilton como figura mediática conocen una historia que tú has vendido que tú te has encargado de propagar pero que nada tiene que ver con la realidad tú no ibas a ganar el octavo sería injusto que tú hubieras ganado el octavo ya no solo por lo que ocurrió en Abu Dhabi donde Michael Mas y yo sigo defendiendo que lo hizo bien hizo lo mejor para la Fórmula 1 sino porque si tú coges el cómputo global de toda la temporada 2021 si hay alguien que salió beneficiado de las decisiones de los comisarios no fue Max Verstappen fue Lewis Hamilton y Mercedes a partir de ahí vende el relato que te apetezca lo que me parece más grave y si te parece nos centramos en eso son las declaraciones de Toto Wolf porque me parecen de mala persona me parecen de hijo de puta este tío ha enterrado a una persona como es a Michael Masi lo ha expulsado de su puesto de trabajo ha hecho que lo despidan y no contento con eso tres años después casi todavía sigue insultándolo eso es de mala persona ha conseguido condenar al ostracismo a un trabajador y claro este es el famoso meme de no sigas golpeándolo que ya está muerto pues a Toto Wolf se le ha ido la pinza de una forma pero de completamente de persona enajenada y chavacana y ha dicho lo siguiente ha dicho Michael Masi porque no apoyamos ni a los enajenados ni a los chavacanos yo siempre digo lo mismo no lo voy a defender pero vamos yo opino que este tipo de declaraciones se tienen que dar en la Fórmula 1 otra cosa es que luego lo diga sea quien sea y yo diga pues esa persona es un despreciable y un sinvergüenza pero bueno pero seguís siéndolo pero me gusta que haya despreciables y sinvergüenzas pues el despreciable y sinvergüenza de Toto Wolf ha dicho sobre Michael Masi Michael Masi es una persona totalmente irrelevante vive al otro lado del mundo y no le importa a nadie y realmente fue un ególatra patológico o sea vamos le ha faltado decir y su mujer es una cerda y ojalá se mueran sus hijos ya está bien Toto Wolf pasa página tío se ha metido con toda Australia porque sí le ha falta decir vive ahí en el culo del mundo donde no le importa a nadie es que es increíble tío o sea va a calzón quitado estas palabras solo las puede decir Toto Wolf porque tú acuérdate no cualquier otra historia tú imagínate cualquiera que dijera esto de Toto Wolf o de Susie Wolf bueno los nueve equipos restantes sacando un comunicado un copia pega de esto es inaceptable y a Toto Wolf lo han condenado lo han insultado por ser mujer ah no no esa es su mujer perdón perdón que me lío que me lío cambia quita esa frase no va a pasar porque son una camarilla los diez equipos para estas cosas tú imagínate Christian Horner mañana se levanta cruzado y dice oye la F1 Academy me parece una puta mierda y Susie Wolf no ha conseguido impulsarla está haciendo mal su trabajo quizás tendríamos que buscar otro perfil para el cargo o misoginia machismo violencia y hombre justamente acusar de estas cosas a Christian Horner no ha sido el mejor ejemplo de los otros nueve jefes de equipo que podría haber elegido pero bueno no miremos el dedo y miremos el dibujo global no dejéis que el dedo os tape la luna o como era el dicho este no sé lo que tapó el dedo la verdad prefiero no pensar en ello leía ayer o antes de ayer no lo sé yo ya voy un poquito raro con los tiempos creo que fue ayer una teoría que tampoco es la gran teoría pero que me hizo gracia y que nunca lo había pensado desde ese punto de vista en Abu Dhabi 2021 a Valtteri Bottas fue su última carrera con Mercedes le hicieron una gran fiesta llegó subido en un Mercedes como el Papa como el Papa de hecho parecía el Papa el Papa Móvil parecía eso iba acompañado creo de Susie Wolf si no me equivoco que le iba grabando era su novia no me acuerdo es que no no he visto ni las imágenes la verdad pues si me las has visto la noche es subnormal coño pero he visto solo lo que ponía escrito no me he puesto a mirar el vídeo pero vamos lo hace un fiestón que te cagas iría con la pareja tendría más sentido la verdad pero vamos que estaba ahí toda la camarilla de Mercedes son las imágenes gloriosas de Toto Wolf que lo estaban manteniendo entre todos cuando se supone que estaba odiando al universo entero recordemos que Toto es su agente más allá de que en ese momento era su jefe o ya ex jefe de equipo y una persona por redes sociales sacó la teoría de a ver a Valtteri Bottas lo querrán mucho en el equipo Toto Wolf su representado le tendrá mucho cariño pero y si realmente todo ese pifostio de fiesta buscarla porque es increíble la que montaron ahí realmente estaba montada para celebrar el octavo de Hamilton y lo único que hicieron fue reciclarlo ya sí me parece interesante la teoría de hecho recuerdo que esa fue una de las pocas veces que defendimos con la mano en el corazón a Toto Wolf porque se le criticó mucho por estar de fiesta después de haber perdido el mundial y aquí dijimos oye el tío está en su trabajo una vez acaba la temporada y coge vacaciones que celebre lo que le salga de los huevos de hecho salió un vídeo que se hizo viral de Toto Wolf de fiesta en la discoteca esa noche ahí bueno partiendo la pana a los días siguientes muchos de los que compartieron el vídeo se levantaron con un mensajito directo de Mercedes diciendo oye cuidado con ese vídeo porque a ver si os vamos a denunciar lo cual es ridículo jodidamente ridículo pero bueno yo he de admitir que la parte esta del papamóvil de botas la había borrado de mi mente no la recordaba yo sí que recuerdo mucho barullo con botas no sé si se llegaron a tirar al agua a celebrarlo para el homenaje y todo esto pero la parte del papamóvil y el saludando como una fallera mayor la había borrado de mi mente si te digo la verdad yo creo que al final ni una historia ni se recicló la fiesta a botas ni era una fiesta preparada para botas sino que sería una fiesta de Mercedes que estaría preparada igual que por ejemplo también podéis buscar y haceros daño camisetas de Fernando Alonso y su mundial de 2010 que mundial se canceló para los que no lo sepan por eso no es tricampeón del mundo tendrían todo preparado por si acaso para Hamilton estaría pensado que se ha llegado a triunfal en un Mercedes pues si eran dos Mercedes o tenían que ir Hamilton ni botas al mismo tiempo obviamente ganando un campeonato del mundo y como se iba a conseguir en ese caso quizás el protagonista habría sido el británico pero también creo que habrían tenido su minutillo de gloria para botas y un fuerte aplauso para Valtteri botas que ha sido clave en estos campeonatos de constructores este año que por cierto ganaron el campeonato de constructores cuando un equipo gana el mundial de pilotos pero no el de constructores normalmente la culpa es el segundo piloto lo dejo ahí también para bien y para mal creo que los tiros van más por ahí no tendría ningún sentido que esa fuera una fiesta para botas y en caso de ganar Hamilton el mundial tuviesen otra entera preparada de la que nunca hemos sabido nada no funcionan así normalmente las cosas estabas hablando sobre ese final del mundial de Abu Dhabi o sea de 2010 en Abu Dhabi que no se pudo celebrar porque vos acordáis de aquella bomba histórica que explotó y tal y no pudo celebrarse la carrera tú sabes que ha salido a Yaokomatsu a hablar de su etapa en Renault donde coincidió con Alonso pero luego cuando Alonso se fue él siguió en Renault unos años más y Comatsu nos está ganando muy poco tiempo es más facilongo bueno pero con esto a mí me ha perdido un poco porque era el ingeniero de pista de un tal Vitaly Petrov no sé si te suena ese piloto valenciano podríamos decir un piloto afincado no si no el podríamos afincado en Valencia pues bueno un piloto que se disfrazó de villano en Abu Dhabi 2010 y su ingeniero de pista era Komatsu y ha dicho algo así como a ver no es culpa mía que en Ferrari sean subnormales o sea nosotros hicimos nuestro trabajo a mí no me importa qué quieres que te diga bueno basado basado Komatsu por la parte que le toca pero yo tengo tal trauma con esa carrera sobre la que no vamos a hablar nunca hasta que no contraigamos nupcias en V9 así que queda bueno todavía queda pero algún día poder hacer ese podcast también te lo digo o sea tú crees que en el próximo año hombre en el próximo año no todavía queda por eso te digo pero que ese podcast va a llegar a V9 hay gente que no está pillando porque le estamos dando bombo a esto el meme es que hasta que uno de los de V9 no se case no hay podcast sobre Abu Dhabi 2010 no entre nosotros o sea eso yo creo que no valdría tiene que ser cada uno con su respectiva pareja bueno en ningún papel pone lo de que no puede ser pero bueno da igual da igual te lo compro pero bueno ya me contarás porque de repente te has levantado tan optimista de hombre ese podcast lo hago seguro yo me caso el otro día lo estaban hablando en el grupo de Telegram que aprovecho para deciros que os unáis porque se ha unido un huevazo de gente después de que el otro día habláramos de de la carrera de Brasil 2003 y bueno pues que sigue en pie sigue en pie ese tema hasta que no suceda eso la boda no va a haber carrera retro de Abu Dhabi 2010 en V9 eso tiene que quedar claro como ha hecho te decía que me ha ganado también porque ha hablado muy muy bien de Fernando Alonso casi como el hombre que le cambió la vida en el automovilismo de hostia yo cuando coincidí coincidí con el 2006 empecé a ver la Fórmula 1 de otra manera es un tipo especial y luego también hablemos un poquito del póster de Hats bueno 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 ahora o sea ellos han cogido y han dicho a ver opciona que Magnus ensachina así un poco los ojos con los dedos y lo ponemos opción B ¿hay algún asiático en la sala? coño el jefe que se lo encasca en la portada pon su careto ahí y pon el monte Fuji corremos en Suzuka me da igual me han puesto el monte Fuji y el careto de Komatsu me recuerda un poco el estilo que han utilizado vamos a hacer un poco de crítica de Alteba el estilo que han utilizado con un post antológico que sacaron en Haas cuando estrenaron creo que coincidió cuando sacaron la última esta de Top Gun que hicieron un post con Gunter Steiner Dios lo tenga en su gloria haciendo como de Top Gun con la estética Top Gun como moló ese post y como molaron muchos de los post que sacaron cuando estaba Steiner por ahí si sobre lo de hacer post de Fórmula 1 relacionados con películas V9 también ha hecho sus pinitos no da igual da igual da igual no me acuerdo cual fue creo que fue uno de la guerra de las galaxias si no me confundo el clave fue otro el clave fue otro cual fue el que lo sacamos y en una cuestión de 24 horas sacamos un post de la película Gran Torino ya me acuerdo no recuerdo cual de todas era Alonso encarnando a Clint Eastwood y bueno la gracia del post es que en vez de Gran Torino era Gran Alpino el post porque Alonso estaba en Alpine y estaba a punto de cumplir pues no sé si eran 40 años en ese momento 41 en 2022 su cumpleaños y sacamos el post ese día al día siguiente el día de su cumpleaños pensadlo bien al día siguiente de su cumpleaños ya dejó de ser Gran Alpino se anunció su fichaje por Aston Martin fue V9 el responsable y te digo una cosa no lo llaméis gafada esto tendréis los cojones de decir que lo gafamos la ido bastante mejor gloriada correcto gloriada de V9 me gusta como concepto acuñado el término hoy por desgracia vamos a tener que hablar más de Toto Wolf así que si te parece lo último sobre Toto Wolf ahora que hablábamos de Steiner recordemos que Steiner una vez salió a criticar a los comisarios le metieron 7500 dólares de multa Toto Wolf sale y dice que el tío este es un ególatra patológico que nadie le conoce que vive en el culo del mundo y que le den por culo y ojalá se muera y aquí no pasa nada aquí no pasa nada solo salimos los idiotas de siempre a mira lo que ha dicho mira lo que ha dicho y ya está no hay más repercusión muy bien muy bien más audiencia nos da que quieres que te diga vamos a ver el lado positivo decisiones raras en McLaren semanita extraña la de McLaren semanita extraña en general en el mundo a mi esto de esto es una cosa que ha pasado en el mundo que te haya parecido no no o sea de todas las cosas claro voy a quedar como mamarracho porque todas las desgracias que pasan en el mundo me fastidia mucho que en este país haya comunidades autónomas que lo que hacen es se pillan la semana de antes de semana santa como festivo y ahí se hacen unas mini vacaciones y hay otras que lo hacen al revés que estos días todavía han estado de vacaciones no pero a ver a ver a ver la semana que tienen de vacaciones es la semana santa lo que pasa es que en Valencia no es fiesta en Valencia no es fiesta no pero que hay gente se coge la semana santa pero que hay personas que esto experimentan mis propias carnes para muchas cosas sobre todo pues comunidad valenciana Navarra País Vasco de donde la semana santa no tienen vacaciones que después de lunes que todavía es festivo martes lo alargan un poco miércoles lo alargan un poco que lo veo bien gente que incluso es de Valencia y tiene suerte en el trabajo alarga toda la semana porque el siguiente lunes aquí también es festivo en Valencia yo no te voy a decir que me parece excesivo porque a favor simplemente te digo que vamos a cogernos todos las festividades al mismo tiempo en este país porque si no es un follón se me está haciendo de rara la semana así como pesada más lenta cualquier comunicación cuesta al doble estás proponiendo que haya un centralismo afrancesado y borbónico en este país y que todos tengamos los mismos días de fiesta y no tengamos nuestras fiestas fiestas regionales fiestas regionales sí pero que las fiestas que sean más flexibles nos pongamos de acuerdo todas las comunidades autónomas para poder celebrarla juntos yo estoy a favor de la festividad entre compatriotas si en Valencia se celebra más lo que es la Pascua y en otros sitios se celebra el Martes Santo pues que quieras que te diga pues a mí me está a mí me está descuadrando horarios voy con un jet lag voy con el jet lag de los pobres la única solución válida en este caso sería pues Pascua vacaciones y Semana Santa vacaciones para todos ese es el único centralismo que yo acepto ¿y tú cuál te has cogido de vacaciones, Carlos? mira ¿eh? no sé de qué te burlas porque las mismas que tú o sea, yo tengo las mismas que tú gilipollas no sé qué estás tratando de demostrar no, porque tú te encalientas mucho con ¡viva las vacaciones! habría que dar más festivos tú eres tu propio jefe y no te has cogido ni uno ni uno ahora llamo a Liberty Media te tienes que llamar a ti a Liberty Media les digo oye, que no hagáis la carrera en Japón que antes estaba el Ramadán pues ahora yo tengo el Romodón cómeme los huevos tienes razón tienes totalmente la razón el fin de semana pasado todo el mundo sabe que había gran premio y aún así había gran premio en Brasil en Brasil 2003 es que claro déjate tonterías tonterías las de McLaren estoy de acuerdo como yo con el jet lag ellos también han tenido una semana rara pero no afrancesada justamente sí, esto pasó hace hace un par de días es verdad no ha sido muy afrancesada pasó hace un par de días o tres qué extraño la salida de David Sánchez que para el que no lo tenga situado es francés no es español podríamos nacionalizarlo porque al final alguien que se llama Sánchez viene de aquí o sea no se puede empeñar en que yo soy francés no, no, no tú eres español pero bueno que este tío lo ficharon de Ferrari el año pasado en febrero de 2023 tuvo que hacer todo el año de gardening ya se habló mucho de bueno el regreso a McLaren y tal porque este tío ya estaba antes en McLaren siempre hemos comentado que es uno de los que que desarrolló el FEDACT en 2010 2011 y bueno llevaba tres meses en el cargo trabajando en el equipo McLaren y ha acordado su marcha pero su marcha inmediata el motivo es que él ha dicho que el rol que se ha encontrado una vez ha empezado a trabajar no es el rol que a él le prometieron cuando fichó el año pasado no sé si quería tener más poder no sé si se ha encontrado teniendo demasiado poder no lo sé no lo sé el caso es que el lugar que ocupaba digamos la dirección técnica de rendimiento y de concepto del monoplaza y tal la va a asumir de manera momentánea de interino Andrea Estela el team principal y a mí esto me parece raruno o sea cuando llega el team principal y dice bueno pues esto lo hago yo mientras tal no suele ser lo más efectivo a lo mejor en dos días te fichan a otro y te lo anuncian y simplemente esto es una semana de transición no lo sé no sé qué plan tienen pero me ha extrañado mucho la marcha tan pronto a ver yo creo que al final pues cuando hace una decisión que les habrá pillado un poquito a pie cambiado que lo asuma Andrea Estela me puede parecer más extraño pero sí que lo veo como algo más anecdótico a mí lo que me preocupa es que hagas un fichaje de bastante renombre como es David Sánchez un tío que había sido importante en Ferrari que tú le prometas un cargo que esto también lo puede entender al final McLaren por mucho que tenga una de las historias más brillantes en Fórmula 1 le ocurre lo mismo que Aston Martin cuando tú quieres fichar a gente importante llámese David Sánchez o llámese quien quiera de equipos grandes como puede ser Red Bull como puede ser Ferrari como puede ser Mercedes para que se vayan contigo normalmente les tienes que ofrecer un ascenso llega un momento que si te pones a ofrecer ascensos y sigues ampliando plantilla con nombres top pues no caben todos creo que lo que me preocupa es que no hayan sido capaces de organizarse bien de gestionar sus recursos y de gestionar lo que pueden ofrecer y que al final yo entiendo la figura de David Sánchez que igual luego es una excusa y dentro de 6 meses lo vemos que ficha por Aston Martin no lo sé me extrañaría que David Sánchez no fichase por otro equipo de Fórmula 1 porque es un tío joven todavía y que ha sido relevante pero vamos creo que son cosas con las que hay que tener más cuidado y que habla mal del proyecto de McLaren de la estructura que está generando McLaren esto es el acabose no pero sí que puede hablar de las batallas de egos que es normal que haya egos que hay en todos los equipos y cuanto más grande eres más normal es que lo haya batallas de ego uso de recursos optimización de todo lo nuevo que está llegando ya no te hablo solo de recursos humanos sino también de la propia factoría de ese túnel de viento de desarrollo del monoplaza de tener claro que todo el mundo va en la misma dirección no te estoy diciendo que todo eso se está haciendo mal te digo que muy probablemente la marcha de David Sánchez es un síntoma de que alguna de estas cosas no todas pero sí que seguro que algunas en el punto medio estará la verdad seguramente se está haciendo mal y eso es preocupante para un proyecto que yo espero que te iba a decir en cinco años no en uno dos años siendo generosos con ellos tres tienen que luchar por ganar el campeonato del mundo te tiraste cinco meses diciendo que iban a empezar esta temporada ganando carreras y espero te tiraste a quien pusiste tú de ganador en Bahrain primera carrera de esta temporada no no me acuerdo claro es que aquí tú en mierdas a tu socio y ya está si McLaren tiene que luchar por ganar y este es un síntoma de que algo están haciendo mal es el desastre no de hecho McLaren se supone que en Suzuka tiene que ir bien igual rascando un podio ojalá pues bueno no me gusta esta decisión la verdad esta decisión ha llevado también otros cambios dentro de la de la estructura de la dirección técnica por ejemplo Rob Marshall pasa a ser el diseñador jefe del coche y esto puede ser una de las razones esto es pura especulación pero puede ser una de las razones se fichó a Rob Marshall aparte de Red Bull o sea fueron esos los dos fichajes importantes del año pasado en McLaren ficharon a David Sánchez de Ferrari y a Rob Marshall de Red Bull si a Rob Marshall le han dado el rol de diseñador jefe a lo mejor ahí es donde ha dicho David Sánchez oye a mí me prometisteis que iba a ser más jefe o que iba a tener un ascenso yo no quiero venir aquí a ser director de concepto del monoplaza y de tal porque yo quiero ser algo más o a lo mejor yo que sé le dijeron a David Sánchez vas a ser diseñador jefe de todo el coche y él dijo yo no había venido a hacer eso no lo sé pero bueno el caso es que Rob Marshall va a ser diseñador jefe su posición la que tenía hasta ahora de dirección director técnico de ingeniería la ocupa Nick Hulli y luego está Peter Produmont que sigue encargándose de la dirección técnica de aerodinámica ese es un poco el organigrama de la dirección técnica de McLaren veremos cuánto dura veremos si hay más fichajes o veremos qué cambia y luego en una marcha no relacionada con esta según han comentado en McLaren también se ha anunciado la marcha del director de la academia de jóvenes pilotos de McLaren que es Emanuel Epirro un piloto histórico de resistencia también estuvo en la Fórmula 1 y que bueno que se han cargado en estos meses de varios fichajes como por ejemplo el de Gabriel Bortoleto el de Río Giracagua el que utilizaron ese fichaje de ese piloto Toyota más experimentado para el simulador para hacer test y tal ese fichaje que extrañó a tanta gente bueno pues se han cargado de todo eso también de Bianca Bustamante fichó a Bianca Bustamante pero por motivos de marketing esto es más cosa de McLaren y no de de Manuel Epirro que tenía esa idea de hacerla una piloto campeona pero bueno se ha anunciado que no lo renuevan y él ha dado las gracias ha dicho que ha intentado hacer el mejor trabajo posible en general sin conocer tampoco por qué toman esta decisión y quién va a venir ahora y todo esto y pareciéndome menos relevante para lo que es el equipo de Fórmula 1 en general considero que no suele ser positivo para las escuderías quitarse de encima a expilotos históricos que aportan ese regustillo de experiencia de conocer el mundo de las carreras de pasión por este deporte no suele ser buena noticia que se los quiten de encima que digan no mira puedo prescindir de ti porque al final es un tío que no molestaba creo yo a lo mejor se iba tirando pedos por el túnel de viento y les ha jodido el desarrollo del coche del año que viene no lo sé pero que suelen ser despidos y decisiones en los equipos que tienen más cosas negativas que positivas no sé qué piensas pues que estoy de acuerdo pero que al final McLaren no tiene la culpa si Emanuel dice me pirro es que mientras estaba hablando te he visto poner cara de Lelo es la que tengo más todavía y digo algún juego de palabras va a sacar pues bueno ahí está el juego de palabras un saludo a Emanuel Epirro y a toda su familia en McLaren gente que se va y en Aston Martin esfuerzos porque otros se queden estamos llegando bien o sea hay días que sí 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 muy bien hasta podcast rápido igual hasta nos sobra tiempo y al final podemos hablar un poquito del tiempo está haciendo sol me he puesto como propósito darme el primer baño o sea no de ducha sino de playa que estamos en abril me he puesto el propósito darme el primer baño dijo Farruquito gratuito esto con un saludo a Farruquito oye Farruquito pues mira yo de Farruquito diría que es un hombre bastante limpio en el caso de que siga vivo que diría el 90% yo creo que sí está vivo pero tú te acuerdas cuando creo que atropelló a alguien y mató a una persona en un atropello fue a la cárcel fue a la cárcel pero sigue en la cárcel no no o ya salió no 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 eso aparte pasó muchos años yo creo a ver igual tenía alguna cosa de drogas o lo que sea luego pero o después pero yo digo este hombre todavía estará en la calle sí pero yo lo veo un tío higiénico bueno dentro de vamos a hablar de Aston Martin por favor y la última noticia que hay suya es el diario punto es es una entrevista y dice si nos empeñáramos en meterle el flamenco en la cabeza a los niños de mi familia no funcionaría no sé en qué contexto dice esto la verdad es que a veces los periodistas para haber estudiado de eso y luego estar currando se os da fatal vuestro trabajo está feo que lo diga yo pero espabilado un poco sois unos inútiles los periodistas sí básicamente sí hablemos un poquito de Aston Martin y de Fernando Alonso bueno pues le están haciendo ojitos le están intentando allanar el terreno para que al menos mediáticamente no sé si por la espalda están intentando desprenderse de él y fichar a Verstappen no lo sé pero bueno que Mike Crack ha salido y ha dicho que quieren hacerle a Alonso la decisión lo más difícil posible es decir que le cueste mucho elegir equipo porque se encuentre que Aston Martin a pesar de todas las ofertas que le hagan y de todos los proyectos ganadores que le ofrezcan que Aston Martin tiene un gran coche eso es lo que dice Mike Crack que quiere conseguir con Alonso dice que agradece esas palabras de Alonso que dijo a principio de temporada cuando presentaron el coche justamente de que no sabía dónde se iba a ir pero que en cualquier caso los primeros con los que iba a hablar era con Aston Martin con su equipo actual yo tengo que añadir que no sé si esto es verdad porque mientras dijo eso ese mismo día que salen esas declaraciones se empieza a especular con lo de Briatore hablando con Toto Wolf y hablar con otros equipos ya hablado o sea no sé hasta qué punto Alonso está ahí de cara a la galería diciendo una cosa y luego haciendo otra seguramente sea sea esto lo que está sucediendo pero bueno Mike Crack dice que cuando tienes un campeón como él en el equipo hay que actuar así hay que darle tiempo y hay que respetar su decisión palabras correctas si me preguntan más que correctas para mí de momento y has pensado tanto en el caso igual que de Fernando Alonso decimos que es mentira y que está negociando por la espalda con otros equipos y que si su primera opción si se le pone a tiro a Red Bull va a ser Red Bull no a Aston Martin pero esta tiene unas declaraciones correctas quizás con Aston Martin pase lo mismo y ya está y no es necesariamente malo igual por atrás están negociando con Norris y lo prefieren antes que a Fernando Alonso no lo sé no sé cuál es la situación y nadie la sabe más allá de los protagonistas yo no me voy a limitar a decir que es correcta está siendo muy buena o sea hasta ahora Aston Martin independientemente de lo que nos parezca el monoplaza que yo no hablaría de paso atrás sino de que no ha sido capaz de momento de llevar el ritmo de evoluciones desde Canadá el año pasado hasta la actualidad que le corresponde a un equipo grande quizás también porque todavía no es un equipo grande aunque desde luego es el que más esfuerzo se está haciendo por convertirse en eso y es algo que hay que valorar ya no sólo como fans de Fernando Alonso sino como fans de la Fórmula 1 se están inventando un equipo que nunca ha estado ahí no es como McLaren que lo que se está intentando es volver a ser lo que algún día fue no no Aston Martin jamás ha sido en la Fórmula 1 entonces va a ser una novedad muy positiva en caso de que lleguen a serlo igual que lo habría sido el BMW de turno o lo hubiera sido el Toyota de turno proyectos fracasados aunque Fernando Alonso en 2008 iba a decir 2028 en 2008 con BMW habría ganado el mundial y en 2028 también con BMW veremos veremos no nos adelantemos mucho los acontecimientos pero que están diciendo que quieren seguir están diciendo que es el mejor piloto posible que quieren tener a un campeón como Fernando Alonso siempre están recordando el valor que ha añadido al equipo y luego además nos prometieron mejoras constantes y lo están consiguiendo sinceramente menos mal que a nadie de la audiencia se le ocurrió el martes el lunes preguntar oye ¿creéis que Aston Martin va a traer muchas mejoras? porque yo te hubiera dicho no tengo ni puta idea porque no manejo esa información pero si tuviese que apostar mi dinero no creo estamos ya a las puertas en términos de Fórmula 1 de la gira europea quedan Suzuka y luego China no tendría ningún sentido que ahora trajesan tres o cuatro piezas son el equipo que al menos a nivel visual más novedades han traído luego funcionará o no había algún rumor que hablaba de dos décimas para Japón yo no me lo creo dos décimas es una barbaridad son un paquete grande o relativamente grande para ser Japón pero que no es de los mayores que se van a traer en esta temporada o al menos eso espero hostia luego Fernando tomará las decisiones que crea oportunas y yo ahora mismo si tuviese que apostar mi dinero que como ya habéis visto menos mal que no lo hago porque perdería mucho diría que Fernando Alonso lo más probable es que no siga en Aston Martin viendo como se está moviendo todo el mercado pero vamos ¿qué más se le puede exigir a Aston Martin? en cuanto a intención luego saldrá mejor o peor pero ¿cuántos equipos se han portado tan bien con Fernando Alonso al menos hasta la fecha como lo están haciendo ellos? por interés por supuesto ya vimos que el anterior equipo cuando le tocó tener esas conversaciones de renovación y tal se les ocurrieron grandes ocurrencias valga la redundancia como bueno a lo mejor le metemos un año y luego lo mandamos a Le Mans ahí a que se mate básicamente esa fue la política de comunicación de los señores Luca de Meo Lauren Rossi y toda esa patulea entonces bueno yo creo que en Aston Martin han sabido detectar una de las cosas que hicieron que Alonso saltara del barco en el anterior proyecto en el que estuvo y luego ya el equipo pues bueno tendrá sus estrategias y sus objetivos si la semana pasada estamos hablando de que Aston Martin es uno de los equipos que está babeando literalmente por Verstappen por Newey por todo esto sería de tontos decir que van a hipotecar todo su proyecto exclusivamente para renovar a Fernando Alonso pero bueno está bien que lo digan que esta sea la política de comunicación con el piloto que tienen lo están sabiendo tratar más allá de eso pues veremos qué pasa Alonso se ha pronunciado también sobre este tema sobre cuál es su futuro sobre qué opina de los rumores de Red Bull y en una de las preguntas le han preguntado que cuándo va a tomar su decisión que para cuándo más o menos se espera que Alonso tenga equipo para el año que viene y él ha dicho que antes de verano más o menos ¿te parece un poco pronto quizás? porque eso es lo que me parece el mes que viene mes y medio si quieres ¿tú no notas todo el rato declaraciones muy raras de Fernando Alonso? ¿o esto es solo que yo ya me estoy sugestionando? yo noto que su política de comunicación si antes hablábamos de la estrategia que sigue Aston Martin la estrategia que sigue Alonso es la misma desde el inicio de temporada decir una y otra vez como un martillo pilón que no sabe dónde va a estar el año que viene y no sabe siquiera si va a competir el año que viene si va a tener ganas de hacerlo si esta Fórmula 1 le ilusiona si todo el ritmo de carreras le viene bien con la edad que tiene que a lo mejor luego a los 10 minutos te está diciendo que hasta los 50 va a seguir compitiendo pero vamos que a eso voy no lo veo algo extraordinariamente raro porque es lo que lleva haciendo 4 o 5 meses lleva con este relato estudiado de casa vale pues si quieres es un relato constante o que estamos ya normalizando pero raro es y si es cierto que lo lleva haciendo desde esa presentación que nos volvió a todos locos y que incluso le tuvimos que dedicar un podcast a sus declaraciones cuando se enseñó el coche de Aston Martin para 2024 yo digo que son raras porque como un martillo pilón que tú dices a cada vez que le ponen un micrófono delante dice una cosa y la contraria tres veces y nuevamente en Japón lo ha vuelto a decir ha dicho que agradece mucho Aston Martin que todavía no sabe si va a continuar o no que en Red Bull ve totalmente imposible que sea Verstappen que esto es un resultado que no se planteaba pero obviamente si Verstappen tomas una decisión así eso movería muchas cosas todo ¿no? la falta esta vez se le ha olvidado Mercedes eso es lo único Fernando te ha falta y un poquito Alonso Alonso ha aprendido de los grandes maestros geográficamente le pilla muy cerca pero tú crees que Alonso un día de estos va a aparecer con este acento y va a decir yo en realidad soy galego porque su relato es el depende el depende 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 y el decir una cosa y la contraria tic ya hemos hecho el comentario despectivo sobre Galicia y bueno con lo bien que nos tratan la verdad sí la verdad es que tenemos un montón de seguidores gallegos y nos tratan de puta madre y son gente genial pero bueno yo que sé hay que mantener un poco los estándares del podcast ¿qué estaba diciendo de Alonso? sí eso que es un poco el relato de siempre a mí lo único que me genera un poco de dudas es que si Alonso al menos de cara a la galería quiere aspirar a un sitio muy competitivo y muy ambicioso y donde pueda ganar ya no sé si la forma más efectiva de hacerlo a lo mejor sí no sé si la forma más efectiva de hacerlo es decir que no sabe si el año que viene quiere estar en la Fórmula 1 porque si ya de por sí hay mucha gente que lo quiere retirar si encima les estás dando gasolina para que digan eh vais a fichar a este viejo de 43 años que el año que viene ya está para meter en una cama y dejarlo ahí apartado no sé es como darles un poco la razón el decir bueno a lo mejor el año que viene no me ilusiona esta Fórmula 1 y yo me voy porque ya tengo una edad no sé si ese relato que está teniendo Alonso es el más efectivo para optar a un coche campeón pero él sabrá porque es que esto sí que te digo al 100% que está muy estudiado de casa o sea aquí hay un equipo detrás que le ha dicho y ha acordado con él cómo tiene que enfocar este tipo de entrevistas que le hacen todos los días entonces por algún motivo lo dirá pero realmente no lo veo muy efectivo sí que es verdad que se parece un poco al caso de Verstappen que a Verstappen también le ponen el floripondio delante y enseguida Verstappen está diciendo yo un día de estos me retiro porque tengo una vida fuera de la Fórmula 1 y paso de todos pero es otro rollo es un tío en otra etapa de su carrera con otra edad con otro relato a su alrededor esto me extraña eso sí que es verdad yo creo mira te lo comparo con con Carlos Sainz después de ganar en Australia que él comentó mira puede y es verdad que hay algunos aficionados a la Fórmula 1 que repiten que estoy sobrevalorado que no tengo el nivel pero la gente que toma decisiones en la Fórmula 1 y las personas del PADOC me valoran escenario remoto quizás Fernando Alonso es sincero y de verdad se plantea una retirada y por eso lo comenta porque no lo tiene claro yo esta opción la descarto al 99% no, no, no no lo descartes hostia por favor lo descarto lo siento al 99% dejado ese porcentaje mínimo de puede ocurrir venga porque es muy mayor lo que sea tú te crees que alguien ese PADO independientemente que pase por la cabecita de Fernando Alonso se cree que se va a retirar o sea en qué cabeza cabe que se vaya a retirar tú te crees que Christian Horner cuando tiene a Briatore todos los días llamándole al teléfono cuando se está reuniendo en todos los circuitos o Toto Wolf o el propio Mike Crack se creen que se va a retirar cuando está buscando activamente equipo cuando está buscando su mejor asiento para el año que viene ¿qué sentido tendría? está claro y estamos comentando que te dice una cosa y luego la contraria luego te dice que el año que viene lo que quiere es estar en el coche más rápido y que quiere ganar y que aún se ve y que se ve con más fuerzas incluso que cuando era más joven y todo eso lo dice también pero por eso mismo cuando estás llamando a la puerta de los equipos grandes para que te den un coche campeón no entiendo que todo el rato te estés porque no es esa sensación de dejarse querer el decir y si no me ficháis yo me retiro y a Red Bull ¿qué coño le importa? y a Mercedes a Toto Wolf ¿qué coño le importa? en todo caso a lo mejor si vas tanto con estas palabras de que cualquier día coges los bártulos y te piras a lo mejor en Mercedes y en Red Bull están cogiendo más motivos para decir pues hombre vamos a optar por otra cosa y otro tipo de fichaje no sé no creo que sea tan extremo como lo acabo de decir pero vamos que no me convence mucho ese discurso yo lo veo más y esto sí que lo he repetido muchas veces como quiere tener la bombona de oxígeno llamada Aston Martin que Aston Martin es un muy buen proyecto de Fórmula 1 quizás no para Fernando Alonso por tiempos pero sí que es un muy buen proyecto tú no te puedes plantar delante de Aston Martin que te ha devuelto a merecidamente por supuesto pero ha sido el equipo que nos ha vuelto a ilusionar a todos y decir bueno yo tengo que mirar opciones y si no me llama Red Bull o Mercedes me retiro no no el discurso que ha mantenido es de cara a la galería mi futuro está en Aston Martin ¿alguien se cree que la primera opción de Fernando Alonso es Aston Martin? no pero de momento el discurso que vende públicamente con todos los peros con todas las sutilezas con todos los guiños es yo me estoy decidiendo ahora entre hablar con Aston Martin a ver qué me ofrecen o retirarme ese es el discurso que vende y luego te dice pero bueno yo entendería soy un dos veces campeón del mundo si Lewis Hamilton se ha ido de Mercedes supongo que Toto Wolff me llamará si soy dos veces campeón del mundo y Verstappen se va supongo que Christian Horner me llamará pero el discurso es ese entonces creo yo que simplemente la parte de retirada para el año que viene va más destinada a eso por cierto una cosa que la pensé el otro día y la quería comentar a ver Fernando Alonso cuando cumplió años dijo entre bromas con toda la razón del mundo que se han pasado un año entero todo el mundo todos los periodistas diciendo que tiene 42 años que ahora que los había cumplido que se suponía él que le iban a empezar a echar 43 efectivamente tanto hablar de 2025 y de Fernando Alonso si te fijas ya todo el mundo le ha echado 43 tacos a este tío sí yo he de admitir que llevo un cacao mental con la edad de Alonso siempre o sea me cuesta mucho memorizar cuántos tiene porque decimos 46 y así ya nos lo aprendemos para el futuro hombre a lo mejor es pasarse pero bueno que entre los 41 y los 43 y los 40 para mí hay un lapso ahí creo que tiene ¿cuántos tiene? 42 42 pues eso y va a cumplir 43 ¿no? o tiene 41 es que tiene 42 nació en el 81 entonces este año en julio cumplirá 43 efectivamente lo que he dicho que si me lías que cabrón ¿ves? es que un año marca las diferencias no es lo mismo tener 42 que 43 igual que no es lo mismo tener 25 que 26 ya sabía que esto iba a acabar ahí me cago en tus muertos pero vamos que mira otro que tiene bueno este ya tiene tiene 26 todavía Verstappen va a cumplir 27 yo creo es el yo creo que tiene los 27 ya pero no lo sé ¿sí? bueno el caso es que es del 97 eso sí que sí que está claro sí que tiene no tiene los 26 los cumple el 30 de septiembre vale vale bueno pues aún queda tiene mi edad Verstappen tengo la misma edad que el tricampeón actual de Fórmula 1 ¿qué quiere decir esto? aquí estás grabando conmigo aquí estoy yo con este renacuajo tiene una hijastra con este renacuajo barbilludo pero bueno le han preguntado a Alonso soy el equivalente a la hijastra de Verstappen vale o sea si te si te identificas con una cría de 6 años pues oye yo no te voy a decir nada pues yo diría que sí porque mantengo mi inocencia salvaje entonces te estoy explotando laboralmente sí se podría es una forma de verlo vale pues nada denúnciame y eso lo que estaba diciendo de Fernando Alonso que una de las cosas que ha dicho que va a decidir todo lo que es la sílisis son todo el mercado de pilotos es la posible marcha de Verstappen como estabas comentando antes dice que seguramente si Verstappen se va de Red Bull eso va a provocar un impacto que es lo que venimos diciendo aquí que va a ser la gran bomba que luego desencadene más cosas si no ha sido ya la gran bomba lo de Hamilton y luego ha dicho que hay cero posibilidades de que se vaya que eso es su opinión contra gafe este sabe yo creo que está por debajo hay Kiricocho o Kiricocho o alguna demencia de estas pero bueno me sorprende que diga esto aquí también hubiera sido una bonita forma de enturbiar la situación el decir yo creo que Verstappen a lo mejor decide irse del barco y meter mierda en plan tienes información no pero da igual nos va a tocar hablar un poquito más de Verstappen ahora en la previa de Japón Carlos en todo caso si lo que os interesa es más información sobre la silly season lo tenéis facilísimo porque tenemos muchos programas hablando del futuro de Carlos Sainz del futuro de Fernando Alonso de ese posible futuro de Verstappen en Mercedes lo tenéis facilísimo apoyáis al proyecto con el botón azul de apoyar en Evox Fans nos buscáis V9 en Evox botón azul de apoyar y oye 299 499 999 999 1000,99 eso no está en las opciones de Evox pero os ponéis en contacto y ya buscaremos la forma tranquilos apoyáis el proyecto y tenéis acceso a 4 programas extra a la semana que por cierto muchas gracias ha habido alguien que ha inaugurado el botón de apoyar de 49,99 hoy se come familia hoy se come vamos con la plebia de Japón no caigamos en racismo los japoneses no hablan así esto sería más ¿te sale el acento japonés a ti? sería algo así como plebia gran premio de Japón o algo así es que un español es que a ver como explico esto el acento cuando se imita de una forma racista al japonés está va de matices muy pequeños el que se te vaya a imitar a Farruquito justamente gitanea un poco gitanea un poco el japonés no sé yo no no cuando un español lo imita ese premio y a Dumbledore también ahora que lo he hecho la verdad pero hurry bueno vamos con con Japón Suzuka gran premio muy querido circuito que nos gusta ¿no? a mí me encanta Suzuka sí y Shizuka también qué programitas me estás dando últimamente habló el que ha empezado el podcast diciendo Mitsubishi o no sé qué tonterías dicho como primeras palabras pero bueno hablamos de los horarios un poquito para que la gente madrugue mira yo tengo que comentar un caso personal para que vas a abrir los horarios hablamos de los horarios he dicho hablamos en asiático ya bueno sí sí no caigas en estos racismos te lo pido por favor voy a comentar mi caso personal en Australia me o sea afronté lo de madrugar con bastante pereza y en Japón tengo muchas ganas de madrugar los tres días para ver cochecitos ¿estás en mi barco? sí yo siempre a mí es que esas cosas no me cuestan la verdad creo que hay que si estuviste llorando por las esquinas con lo de Australia de tener que organizarte el sueño cabrón que fue hace dos semanas yo no se me ha olvidado hostia a mí lo que me cuesta porque siempre digo que no me voy a levantar para los libres uno no yo estaba y yo ahora a escasas horas te digo no me voy a levantar a los libres uno que es lo más probable que a las cuatro y media esté viendo los libres uno a mí es que en Australia me pilló que tuve que celebrar mi cumpleaños dos veces y al final me dio bastante pereza todo porque luego estaba cansado pero esta vez no esta vez no tengo nada que celebrar como dice mucha gente cuando llega octubre pero bueno horarios viernes libres uno para España que nos escucha gente de todo el globo horarios españoles estamos diciendo de la península España sí la península porque España es muy grande viernes libres uno a las cuatro y media esto madrugar o trasnuchar la fina línea y luego hay bastante espacio no sé si hay más espacio de horas que otras veces pero los libres dos son a las ocho puede ser que haya un poquito más de intervalo entre ambas sesiones de normal siempre coincide con la quali entonces no lo sé ya 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 bueno con y media yo creo que sí yo creo que hay normal van dos horas y media solo también porque en otras carreras hay que meter fórmula 3 fórmula 2 que esta vez no va a haber creo que es el primer gran premio que no coincide con carreras de fórmula 3 y fórmula 2 el sábado libres tres cuatro y media también y la quali es a las ocho mismo formato que el viernes y el domingo la carrera a las siete de la mañana a madrugar todos yo lo que te decía que me has tergiversado antes a mi madrugar para ver la fórmula 1 me encanta a mi lo que me fastidia es el domingo te levantas a las siete y tu y yo ya estamos toda la mañana empantanados con tema podcast como es normal porque no lo quiero gafar porque ahora se irá la luz en casa uno de los dos fallará un ordenador pero se supone que el domingo a eso de la hora de comer vais a poder estar ahí haciendo la paella y escuchando V9 o al menos eso espero si que es verdad que aunque tengo muchas ganas de Japón por el circuito que es y porque sinceramente ver cochecitos dando vueltas no me molesta y mucho menos si es en Suzuka no espero una carrera especialmente divertida creo y si te parece empezamos por buena predicción para nuestros intereses si te parece empezamos por ahí haciendo un poquito la porra yo creo que vamos a ver un amplio dominio de Red Bull de hecho mi porra es facilísima no hay magia tercera posición Leclerc segundo Sergio Pérez primero Max Verstappen tercero Leclerc segundo Pérez vale la mía va a ser ligeramente diferente pero va a ir por ese tema también hay muchas similitudes con Japón 2023 y fíjate que curioso que justo ha sido cuando cuando han cambiado el gran premio por primera vez yo creo que no he visto un gran premio de Japón en abril en mi puta vida pues justo cuando han cambiado el gran premio al final la situación es parecida después de la carrera donde hostia Red Bull ha tenido problemas y gana Carlos Sainz llegas a Japón el año pasado pasó después de Singapur y esta vez pasa después de Australia entonces ya ha salido Helmut Marco a decir que espera dominio de Red Bull dijo lo mismo exactamente el año pasado después de Singapur lo normal es que Red Bull vaya muy bien pero bueno yo que sé es verdad que este año Ferrari pues parece que es un poco más versátil ha dicho va a ser que Ferrari lo tiene que hacer perfecto todo para batir a Red Bull y a los rivales y tal en Japón mi porra es parecida pero voy a poner a Verstappen ganador a Leclerc segundo y tercero a Carlos Sainz ¿y qué crees que le ha pasado a Sergio Pérez para no estar ahí? ¿que es Sergio Pérez que tiene un problema? le pueden pasar muchas cosas le puede pasar que clasifique octavo y luego no remonte le puede pasar que tenga una carrera desastrosa como el año pasado le puede pasar que quede cuarto simplemente o le puede pasar que haga un fin de semana muy sólido y quede segundo o incluso primero le puede pasar cualquier cosa a Checo Pérez me resulta también bastante cómico si te soy sincero con Sergio con Sergio Pérez no perdón con el gran premio de Japón que lo han cambiado de fecha como tú has dicho para tener mejores condiciones climáticas y oye quizás es verdad y para cuando se celebrase normal eso va a ser vamos el tifón va a llegar a Japón como ha pasado en alguna ocasión no afecta al circuito las ciudades que están bajo aviso de tsunami son otras pero vamos es que no hagas ninguna predicción en términos de tsunami terremoto Manuel por favor no pero me refiero que justamente es cómico que la hayan cambiado al principio de temporada para avisar de eso y ha habido un terremoto en Taiwán hay ciudades japonesas que están bajo aviso de tsunami aunque poco a poco por desgracia para nosotros o quizás por suerte porque ya sabemos cómo funcionan las banderas rojas ahora en la Fórmula 1 había aviso de lluvia para este fin de semana y quizás para las primeras sesiones de libres creo que todavía se mantiene pero se supone que tanto la carrera como el sábado la cual iban a ser en seco se ha liado toda y también a nivel de comunicación creo yo que alguien tendría que haber dado un tirón de orejas en Aston Martin yo creo que no era el momento del Ancestrol surfeando creo yo bueno y y la livery especial de McLaren es con el estilo de los japoneses de las olitas y tal el casco de Alonso también o sea les ha molado lo de las olas cuando han llegado a Japón y hay un puto tsunami ahí amenaza de tsunami en Okinawa además bueno me da igual bueno no me da igual quiero decir que ojalá no les pase nada que se mueran que estábamos comentando eso que esperamos un dominio de Red Bull pero bueno por ejemplo el año pasado aquí McLaren fue muy muy bien fue el primer podio de Piastri hicieron doble podio fue una muy buena carrera para McLaren no sé yo espero sinceramente aunque sería muy muy cómico que lloviera y que hiciera un tiempo de perros en Suzuka y tal espero que no que no tengamos la típica situación de lluvia el domingo porque me acuerdo de 2022 que al final vimos media hora de carrera y tuvimos que madrugar para ver pues imágenes de la pista mojada no cayó la de Cristo pero claro es lo de siempre con estas barcas que son los coches de Formula 1 pues la visibilidad que se genera en lluvia es imposible entonces espero que no se parezca a esa carrera sobre todo para los intereses de Sainz por ejemplo y bueno no sé qué opinas de las mejoras de Red Bull o de los cambios que ha traído Red Bull no le doy mucha importancia sinceramente creo que no son ni para bien ni para mala que es lo típico en redes sociales ya lo que han tenido que abrir un poquito el coche ya concepto fracasado nos volvemos locos es que el propio Albert Fabrega ha subido las fotos que sube siempre con las modificaciones del coche y es verdad que han añadido entradas nuevas y han tapado otras y han tapado otras pero el mismo dice no se sabe si esto es para refrigerar o simplemente es una solución aerodinámica para evitar el aire sucio y simplemente es una mejora como tal entonces bueno es muy fácil después de haber tenido un abandono por frenos que luego te llegue un coche con refrigeración y digas oye pues es que Red Bull tiene muchos problemas pero vamos que no tenemos la información para decir ni una cosa ni la otra las que si que han llamado la atención son las de Aston Martin que comentábamos antes sobre todo en los pontones y en el fondo plano veremos me acuerdo el otro día lo de las dos décimas que decían en Formula 1 como para fiarse pero bueno cosas más raras que también te digo justamente yo encantadísimo de que traigan mejoras y he dicho en este mismo podcast que me parece algo positivo cómico sería que todo el fin de semana haga sol pero que los libres 1 cuando tienen que hacer más pruebas en el coche caiga la de Dios cómico sería pero también Aston Martin le suele pasar ese tipo de cosas si bueno también si han traído casi todas sus mejoras en 2023 en carreras al sprint pues también la culpa es suya no de la meteorología ha habido más equipos con mejoras Ferrari también ha traído algún detallito más o menos McLaren también McLaren fue rápido ya el año pasado yo el único cambio en zona alta sinceramente que me espero es que Ferrari esté delante de McLaren me refiero respecto a la temporada pasada este es un circuito donde se supone que McLaren tendría que ir mejor ah vale o sea respecto al año pasado respecto a lo que podemos esperar de Suzuka el año pasado y luego la otra batalla más central en esta temporada que tendría que tendríamos que fijarnos es Aston Martin y y Mercedes vuelvo a tener dudas creo que va a estar bastante similar si hacen Russell y Hamilton una carrera normal yo creo que delante de Stroll estarán conseguirán los dos estar también delante de Fernando Alonso lo dudo más y te repito discursito Carlos tres fines de semana me da igual que sea por problemas de motor me da igual que sea porque tiene tráfico en Q2 me da igual que sea porque le parte un rayo en mitad de la carrera Hamilton no puede perder en Japón contra Russell no puede veremos Russell porque cuidado en este circuito que hay muchas curvas rápidas y tal cuidado con los cambios en el volante con el aire sucio de Alonso cuidado mucho cuidado Russell drive through para el que vaya adelante y fin así gana la carrera y todo incluso abandonando la cosa es que no se estampe porque pueden poner los drive through que quieran pero si te estampas en la última vuelta pues no vas a puntuar después de este comentario obsteno sobre Russell Toto Wolf me sorprende bastante hombre te acuerdas de Toto Wolf cuánto tiempo su plan inicial era perderse el gran premio de Japón por tercer año consecutivo y aquí me voy a poner un gorrito de plata o lo que encuentre por ahí el año pasado se lo perdió por la operación de rodilla pero es que en 2022 tampoco estuvo allí qué casualidad ¿no? o sea ¿por qué? bueno este año no iba a ir como tú dices y casualmente aparece por el pado no iba a ir y ha cambiado de planes y sí que va a ir pero ¿por qué no iba a ir por tercer año consecutivo a Japón? quiero decir es que ya incluso tiendo a pensar que la operación de rodilla se le hizo a Drede en esa fecha para no ir a Japón ¿qué le pasa a Toto Wolf en Japón? como pasa con muchísimos profesionales esto pasa incluso con periodistas de Dazón en España la versión razonable por contrato este hombre tendrá pactado no ir a X carreras y Japón que pilla en la otra puta punta del mundo igual coge y se la coge libre simplemente por estar con su familia en un fin de semana que coincide también que si no me confundo no hay F1 Academy e igual está jugando con los chiquillos en la piscina de bolas es un padrazo incluso con sus hijos puede que esté jugando pero vaya es un padrazo creo que esta creo que esta es la opción más razonable que por contrato tenga no pegarse el pateo de irse a Japón y sea justamente el fin de semana que lo haya decidido una cosa es no ir cuando por ejemplo en 2022 y 2023 se podría entender entre comillas que diga mira paso de irme a Japón aparte es un momento de la temporada en la que ya pues ya no ya no nos jugamos prácticamente nada no nos vamos a jugar el mundial no traemos especialmente muchas mejoras que vayan a cambiar algo mira me pierdo esa carrera vale bien pero este año siendo la cuarta carrera del mundial y siendo un momento importante de la temporada todavía con muchas cosas en juego me extrañaría más eso de decir oye pues mira no voy a Japón que está muy lejos porque al final eres el team principal del equipo no es que seas el becario que va sirviendo café sino mira es que yo tengo contrato parcial no sé me extraña mucho que se fuera a perder tres años seguidos Japón pero bueno es que no se lo va a perder porque al final ha decidido cambiar de planes la prensa ha hilado cabos y ha dicho mira será porque el inicio ha sido complicado va a dar la cara y a que no digan este tío se ha bajado del barco pero bueno no sé por qué ha sido yo no me centraría tanto en el porque no va de normal porque a principio de temporada sí pero si tú juntas desde que vuelve a Australia hasta que le toque irse a la siguiente carrera en China es que se tira casi un mes no de vacaciones porque este tío no tendrá vacaciones y esto han sido unas vacaciones pero sí un mes de poder estar cerca de casa me da igual que sea en marzo que sea en mayo que sea en noviembre yo creo que cuando eres un tío que se pasa 250 días fuera de tu casa algo por muy millonario que seas lo valorarás de vez en cuando otra cosa ya es meternos a nivel moral de lo suficiente este tío tiene sentido que siendo de las personas más ricas del mundo se pase tantos días alejado de la familia mira cada uno vive la vida como puede como quiere y todo además luego cuando hay dos o tres semanas de parón y tal luego este tío está en reuniones en Singapur está en Dubái haciendo lo otro o sea no es que esté en su casa con más razón Carlos si ahora ha podido igual es lo que le apetece o igual simplemente porque tiene otros compromisos de negociación como tú dices yo creo que que Satanás nunca descansa Manuel pues eso es lo que parece porque la versión oficial que ha dado de por qué al final sí que ha ido a Japón a ver quién se la cree vamos a intentar ser serios es que en un momento tan malo de Mercedes su lugar como jefe es estar apoyando al equipo hombre es que tu lugar como jefe es estar ahí en el Gran Premio vale 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 tú crees que ha ido a Suzuka para apoyar al equipo o tú crees que ha ido porque tiene que sentarse a tomar el té con alguien o con algunos incluso por supuesto por supuesto este tío no mueve un dedo si no es para hacer el mal o el bien para Mercedes o como lo queramos decir el mal el mal qué casualidad que cuando todas las noticias iban casi por otros derroteros antes el Gran Premio de Japón donde él no iba a ir pero al final casualmente sí que va lo que hayan filtrado varios medios es que el equipo que está más avanzado con los motores de 2026 primera vez que le dan esta ventaja técnica a Mercedes los periodistas terroristas el equipo más avanzado para 2026 es Mercedes ¿de dónde podrá haber salido esa filtración chicos? ya 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 ay algún infiltrado tiene en la fábrica eh vamos ¿quién ha llamado Toto o Wolf? Wolf o Susi ¿quién ha sido? claro bueno pues la la fábrica de Humazo seguirá seguirá activa y y bueno el caso es que salvo que haya una catástrofe que viendo lo que está pasando en Japón puede ser posible Toto Wolf va a estar no pero a ti te dará igual ya lo has dicho que mueran japoneses vale con Ichiwa a mí no me da igual pero hubo a ciertas personas estadounidenses que dijeron a ver las ciudades más católicas de Japón pues ahí tíralas ahí y en lugar de condenarlos les están haciendo películas y les están loando eh vamos a hablar de de Williams porque a mí esto me ha hecho gracia o sea la noticia de de Williams me ha hecho gracia Albon va a seguir con el coche que no está pocho con el coche de Sargent y el coche recién reparado el de Albon se lo han dado a Sargent dicen que eso es lo que han dicho eh que la que la reparación ha ido mejor de lo esperado y todo lo sí lo que tú quieras el coche el coche pocho se lo han dado a Sargent y aparte es que estoy o sea no me creo que que ese coche sea igual en términos de prestaciones que el de Albon porque si fuera una reparación total y hubiera ido mejor de lo esperado ese coche se lo hubieran dado a Albon porque ya se ha demostrado y ya lo han dicho abiertamente y aquí lo hemos defendido entonces eso que simplemente me hace gracia que después de de haber sentado al piloto todo el fin de semana ahora no me vengas con bueno la reparación ha ido bien eh no es que le hayamos dado el coche pocho le habéis dado el coche pocho y no pasa nada y y me parece bien claro sí 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 y me parece bien y es más lo defendemos aquí joder voy a decir una cosa muy rápida que esto no tendrá sentido porque muchos lo escucharéis cuando ya haya pasado imagínate que cae la de Dios el libre es uno tú crees que Sargent sale a pista contando que no tienen y no van a tener parece ser hasta Miami un tercer chasis hombre si cae la de Dios probablemente muchos no salgan a pista si el resto de cine no va a llover pero bueno o no la de Dios caen cuatro gotas y todavía hay previsión de lluvia para el domingo igual sí que interesa salir tú crees que va a salir Sargent tú crees que Sargent va a hacer el mismo kilometraje yo tengo dudas pero es que es más te imaginas el sábado diciendo oye que Sargent no compite que tengo miedo que rompa el coche nada nada quédate ahí no me extrañaría llegados a este punto yo lo llevo al extremo si Albon mañana viernes revienta el coche contra el primer muro que vea yo le vuelvo a dar el coche de Sargent y digo no es que hombre Logan llevas el chasis del tailandés estaría tan guapo que fuera así diez carreras seguidas en plan el viernes Albon reventando el coche y cogiendo el otro y luego sucesivamente de la misma forma ojalá ojalá tengamos algo cómico en William ya en la previa de Australia le dedicamos un programa mis opiniones no han cambiado pero mira incluso voy a empatizar con aquellos que dicen es una injusticia con Sargent venga sí es una injusticia otra cosa es que yo estoy de acuerdo con esa injusticia pero sí la ONG de la Fórmula 1 al menos es una putada vamos a aceptar eso por mucho que vaya con un chasis pocho que dé unas menores prestaciones la diferencia no van a ser dos décimas ni creo que sea de una décima lo que pierde Logan Sargent por vuelta por culpa de llevar este chasis igual de hecho son cero décimas pero uno tiene más probabilidad de generar errores voy a decir que no me sirva ahora para excusa para estar soportando a Logan Sargent haciendo el maula carrera tras carrera y sesión tras sesión no quiero escuchar ningún argumento de pobrecito es que va con el coche roto por Albon ¿qué quieres que haga? y Mick Schumacher también no te jode déjame en paz no van a tener tercer chasis hasta Miami han comentado ¿cuánto queda hasta Miami? ¿dos carreras o tres? pues China vale Japón y China Japón y China solo y Mola va antes que Miami y después Miami va antes pues bueno ahí tendrán supuestamente si no se les retrasa la producción el tercer chasis bueno justamente lo bueno para ellos es que ni Japón ya verás o sea se viene bautizada de campeonato lo bueno de Japón y de China es que no son circuitos donde los muros estén muy cerca son circuitos donde hay grava entonces es más difícil se puede reventar el coche ha habido accidentes muy tochos el año pasado creo que en la superfórmula fue cuando un coche se estampó en la en la curva en la 130R esta y apareció el coche debajo del túnel hostia no me acuerdo hubo un accidente así creo que fue en la superfórmula pero bueno es que no me acuerdo de la categoría exacta entonces no quiero mojarme se puede romper el coche se puede destrozar desgraciadamente se puede matar un piloto en Suzuka pero bueno que no son los típicos circuitos urbanos donde los muros están muy cerca y puedes partir el coche con cualquier es que está bautizada mientras lo estoy diciendo me estoy dando cuenta y Williams no va a poder competir la semana que viene entonces está bautizada va a ser mejor me voy a callar mejor me voy a callar ya está un saludo no pero venga estoy de acuerdo contigo no sé qué decir caemos los dos juntos y ya está te quieres caer conmigo en esto me iba a ahogar yo solo yo sabes que no arrastro a mi socio yo voy siempre con mi socio a donde vayas tú y yo señor Ortigosa vamos a ahogarnos te hago la pregunta yo ya me he mojado un poco diciendo que en cuanto a resultados no espero grandes cosas sé que va a haber creo yo parte de los aficionados que incluso van a quedar descontentos porque al final estoy pronosticando un doble TR Red Bull si ocurre eso pues igual no es la mayor diversión posible pero sí que es cierto que Suzuka a mi muy mal tiene que darse la cosa para que no me entretenga ¿qué esperas tú de este gran premio? ¿qué expectativas tienes? por mucho que estás ilusionado porque llevamos ya dos semanas sin carrera te apetece pegarte el madrugón las novedades bla 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 al final tenemos un podcast de Fórmula 1 somos unos frikis de este deporte ilusión y expectativas siempre tenemos y ganas siempre tenemos pero a veces más y otras menos me apetece mucho ver la carrera por lo que tú dices porque el circuito me gusta mucho y siempre me alegro de ver carreras en Japón pero tengo un poco de miedo no tengo ninguna certeza tengo un poco de miedo de que sea otro fin de semana de estos donde los equipos están muy separados entre ellos que Red Bull tiene un nivel que Ferrari tiene otro McLaren tiene otro y luego pues si eso Aston Martin y Mercedes están ahí peleándose o intercalados o algún equipo está intercalado pero que en general todos están ordenados me da miedo que eso pase ojalá no pase ojalá sea una carrera tremenda y esto ha pasado muchas veces cuando Verstappen tiene algún error propio del equipo como ha sido en el caso de Australia sus regresos suelen ser Max Verstappen ahora más esquizofrénico que nunca sí pero tampoco se le puede llamar error propio no ha dicho error propio o del equipo pero cuando por lo que sea tiene un DNF luego vuelve más enfermo de la cabeza este tío si ahora mismo tuviese que decir que puede pasar yo digo que Verstappen al segundo le va a sacar más de 20 segundos luego hay un safety car en la última vuelta el año pasado ¿cuántos le sacó a Norris? más de 20 segundos creo yo creo que estuvo por ahí creo yo pero vamos que fue una carrera hiperdominante de Max Verstappen creo que va a ser otra carrera no estoy diciendo un primer segundo puesto que ojalá de Max Verstappen y Sergio Pérez batallando por posición ojalá cometa un error en Q3 el sábado y tenga que salir último quiero decirte que eres un exagerado de mierda y no le sacó 20 segundos a Norris en Japón 2023 le sacó 19,387 o sea hablemos con propiedad Manuel pues ya está ¿y por cuánto no hizo Grand Chelem o sí que lo hizo? ¿lideró todas las vueltas? eso es lo que tengo dudas porque la vuelta rápida la tiene la pole la tiene igual sí pero no lo sé supongo que no porque yo creo que hubo algún coche de seguridad que puso en algún momento a Norris primero o a Piastri no me acuerdo la verdad ¿cómo queda la cosa? que es lo único que nos queda mira no hizo Grand Chelem por dos vueltas una la lideró Norris en la vuelta 17 y la otra la lideró Sainz en la 18 el resto de vueltas todas de Verstappen y vuelta rápida pole y victoria o sea que ahí estuvo cerca yo te diría que va a ser algo similar y con mensajito a Honda incluso para volvernos dementes como es normal con Red Bull que corre en casa de su motorista el año que viene se supone que deben hacer un homenaje tocho a Honda ya lo hicieron en su momento cuando parecía que Honda se iba de la Fórmula 1 pero el año que viene sí que en teoría es el último año con Honda porque luego entra Ford así que ahí sí que yo espero una livery blanca o lo que se les ocurra o poner una bandera japonesa o poner el ojete de su Noda pintado en el capó o lo que sea o a su Noda o a su Noda a su Noda pilotando ese coche con su ojete en el capó lo cual sería muy te verás año que viene bajan a Fernando Alonso en Japón y ponen a su Noda y la gente sacándonos este clip ya de mentes hablando de su Noda carrera en casa y levantaos todos a las cuatro y media porque en los libres uno Visa Casa PRB va a tener una pareja japonesa al volante de ese coche su Noda en un coche e Iwasa en el otro va a haber mucha chispa entonces ¿no? porque Iwasa lo has ejecutado mal pero yo te aplaudo la intención o sea había mimbres había mimbres un aplauso lento aunque sea premio ingenio y gracia yo sé que no he ganado pero aunque sea un poquito de optimismo yo lo que os diría es que estamos a jueves es jueves de verdad ¿no? a todo esto o sea ¿cómo que si es jueves de verdad? bueno claro ¿qué es la realidad? todo es una ilusión vivimos en una simulación no no nos queda mucho día por delante el caso está que estamos grabando esto a jueves eso sí creo que se está emitiendo el jueves también es el podcast de noticias me va cuadrando ya todo en la cabeza se ha dado un golpe este tío se ha dado un golpe en la cabeza a mí no me jodáis el caso está que nos queda todavía un poquito de previa ya con información de los libres mañana nos queda luego el análisis de la carrera nos quedan las puntuaciones nos queda mucho parece que estemos de capa caída no hemos hablado mucho de Aston Martin en cuanto a carreras y de sus mejoras yo espero que estén luchando por lo mismo que en las carreras anteriores como expectativa sí que tengo que esté más cerca de McLaren por ejemplo que esté más cerca de Ferrari incluso que sea capaz Fernando Alonso al menos de ganar a Mercedes creo que por mucho que no veamos batalla por la victoria que eso es lo más importante y también dejemos un poquito la ventana abierta de que oye esto es Japón es un circuito muy difícil pueden pasar 200.000 cosas al final nos acabaremos divirtiendo y todo sí sobre todo pero como creo que en general el ambiente está como tan claro de buah Japón Red Bull va a arrasar tiene que ser el mejor vamos con tan poquita expectativa que a poco que hagan los maulas estos vamos a dar palmas con las orejas y encima Suzuka más propenso todo para que a poco que pase demos palmas no es lo mismo ver a coches dando vueltas en fila india en Miami ya que lo hemos nombrado en este podcast que en Suzuka pasando por la 130R pues hombre la cosa cambia un poquito y yo ya lo cerraría Carlos ahora que ya me he ubicado sé que día estamos me alegro que te hayas recuperado tan rápido de este ictus y pues nada ya nos vemos mañana para los fans el domingo tendremos el poscarrera mañana viernes konichiwa konichiwa de este ictus conichiwa